Entonces, chicos, en este caso, bueno, ya se acancé a decir este, entonces, todo número elevado a la 0, sea decimal, lo que sea, siempre va a valer 1, ¿cierto? Que es su resultado, y 1 menos 3, pues me da menos 2, ¿listos? Digamos, ya acá en este caso, pues yo ya voy a tener valores negativos, ¿por qué? Porque, digamos, yo a 0, pues cuando 1, cada todo número elevado a la 1 me da 1, y pues 0, le elevado a la 1, pues me da el mismo número, y si le resto 3, pues voy a tener un decimal negativo, porque, como le expliqué la transformación de menos 3, de ahí para allá van a tener siempre el resultado negativo. ¿Por qué? Porque obviamente los números que voy a tener son números mucho más pequeños que 1, y pues le estoy restando 3 unidades. Ay, Dios mío, ¿por qué siempre aparece eso? Entonces, igualmente lo hago con 3, cuando está a menos 2 elevado a la 2, yo sé que va a ser 0,04, entonces menos 3 se sume a menos 2,6, y por último, tengo 0,3, 0,2 elevado a la 3, pues voy a sacar el resultado de esa potencia, inicialmente que es igual a 0,008, y a esa le voy a rezar 3 de la función, y eso me da ese valor, menos 0, menos 2, menos 2, ¿listos? Entonces, en este caso voy a tener la siguiente tablita, y por lo tanto, si se dan cuenta, yo cuando voy a graficar la función, es 0,2 elevado a x, menos 3, en este caso, que es la naranja, ¿sí? Entonces, en este caso, yo voy a tener números menores que 0, porque le apliqué la transformación, pero llegamos al número que siempre van a estar más cerquita, y van a ser 2, ¿listos? Si así se dan cuenta, después de menos 3, no se va a bajar, porque, digamos, si yo a 3 le voy a rezar un número, ay, más menores que menos 3, yo no voy a tener, ¿listos? Números mucho más pequeñitos que hay, nunca los voy a tener, a pesar que estén 40, 50, 60, siempre son números muy decimales, muy chiquititos, entonces no van a tener valores superiores, o inferiores a menos 3, ¿listos? Claro, duda, chicos, con eso. Chicos, por ahora creo que no. ¿Claro? Los demás, acabamos de ver, digamos, ya sabemos que no vamos a tener números mayores, menores que 0, porque son los negativos, menores que 0, porque son negativos, y siempre voy a tener valores decimales, o valores enteros, ¿listos? Que son los naturales. Entonces, nosotros hablamos de una función exponencial creciente, cuando la base siempre es mayor que 1, siempre, 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 ¿listos? que va a tener esta forma, no importa, A puede ser cualquier número, ¿cierto? A puede ser cualquier número mayor que 1, y siempre la base, o la función de la gráfica va a tener esa forma, se va a ir de manera creciente, se va a ir de los números más pequeñitos, o ir a los números más grandes. Y pues en los números mayores que 1, ¿sí? En X, siempre se va a crecer de manera muy, muy rápida, ¿listos? Entonces, por eso se llama creciente, de lo más chiquito a lo más grande, ¿listos? ¿Claro, dudas? ¿Claro, chicos, o dudas? ¿Claro? 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 Entonces, ¿eso qué me quiere decir? El valor, 0, está entre el número y menos 1, por ejemplo. Entonces, sabemos que 0, está entre 0,5, y está en 1, ¿listos? Entonces, sabemos que 0,5 es, 0,5 es menor que 1, y menor que, que menos que 1, ¿listos? Menor que 0, hay mayor que 0, y menor que 0, ¿listos? Cuando yo pongo esto así, lo que quiere decir que está ese número, entre esos dos números, ¿listos? El número cualquiera, siempre un número entre 0 y 1, siempre voy a tener valores, voy a tener una, una función de creciente, ¿listos? Solo van a hacer ese número, dentro de ese intervalo, sabemos que por el infinito número, entre 0 y 1, pero siempre que tomamos ese número como base, siempre voy a tener mi función de manera decreciente, ¿listos? Entonces, creciente es cuando van así, siempre voy de los números más chiquiticos, a los números más grandes, y de creciente es cuando voy de los números más grandes, a los números más chiquiticos, y pues en este caso, digamos, aquí siempre se cruzan en uno, porque no hay ninguna transformación, ¿listos? ¿claro con eso? ¿dudas, chicos? No, ni vueltas, porfa, tomen a puntes, chicos. Chicos propios de la potenciación, que conozcan. ¿Alguno? Pues no me acuerdo cómo se llaman, pero yo sí sé cómo se hacen y todo eso. Bueno, no me importa cómo se llaman, me interesa más cómo se hace, cómo lo harían ustedes. Bueno, depende porque hay varias, varias propiedades, vale, teniendo una, ¿cuál sería? Voy a poner. Por ejemplo, que si una potencia está elevada a otra potencia, entonces se multiplican los exponentes, y yo no me acuerdo cómo se hace. Bueno, una potencia elevada a otra potencia, ¿cierto? Esa cosa. 2 elevado a la, a la, espera, menos 2 a la 3, elevado también a la 2, entonces eso va a ser igual, que aquí voy a multiplicarse en los exponentes, ¿cierto? 2 por 3 me da 6. Esa es una, pero no la puse todavía, no la contemplé aún. ¿Cuál otra, a ver, cuál otra propiedad, si sé la potenciación, aparte de eso? Son varias, pero me interesa que hay en dos en especial. La de, o sea, cuando, cuando un número está elevado a una potencia, de fracción, se convierte, creo que se convertirá a una raíz, o algo. Sí, esa es otra. Voy a poner, 2 elevado a la 1 cuarto, yo sé que esa es una raíz, ¿cierto? Que va a tener como, resultado, dentro del radical va a ir 2, y en el índice del radical va a ir 4, que es el denominador de la potencia. Y acá va a tener como exponente 1. ¿Cuál otra más? Y son las más sencillitas, ¿cuáles son? Bueno, voy a poner un ejemplo aquí. ¿Qué pasa cuando yo tengo esa expresión, chicos? ¿Alguno sabe que se resuelve ahí? ¿Cómo se hace? Una idea, no se acuerda. No, no me acuerdo. ¿No? ¿No se acuerda? Primero no. ¿Cómo, Brian? Se potencian los números primero, ¿no? ¿Se qué? Potencian los números primero, sí. ¿Cómo así, cómo así que se potencian los números primero? ¿Cuál es? ¿Cómo así potencian los números? No, no sé, no sé. ¿No, no se acuerdan? Mira, ¿qué pasa si las dos tienen la misma base? Pues se deja la misma base, y se suman los exponentes, eso es 3 más 5, me da 8. Eso, no me acuerdo si se, si se acuerdan. Solo eso va a pasar cuando la base es igual. Si, por ejemplo, tengo aquí 5 elevado a la, la 2 por 3 elevado a la 5. En este caso, puedo hacer lo que hice anteriormente. Chicos. No. No, ¿cierto? Esa ya sería otro tipo de propiedad. ¿Listos? Entonces, por lo tanto, me interesa más esta. por lo que estamos, siempre que hablamos de una función exponencial, siempre tiene que tener la misma base. ¿Listos? Entonces, me interesa esa. ¿Y qué pasa cuando yo tengo un número? ¿Listos? Por ejemplo, no, lo voy a poner así todavía. Y tengo 2 elevado a la 3, dividido entre 2 elevado a la 2. ¿Se ven eso a que es igual? Niños. Sí señora. ¿No se acuerda? Sí, no, digo no, no, no. ¿Ninguna idea, ninguna idea? No. Entonces, en este caso, lo que hago es dividir. Yo le voy a saber, sabemos que una división es una fracción indicada, ¿cierto? Entonces, voy a poner 2. Eso va a ser igual a 2 elevado a la 3, sobre 2 elevado a la 2. ¿Cierto? Porque es una división. A ver que ese 2 no se ve así como muy bien. ¿Qué pasa ahí, mire chicos? Yo sé que 2 elevado a la 3 va a ser 2, por 2, por 2, ¿cierto? A ver que ese 2 ni se ve bien. Lo voy a hacer mejor con números, con, con texto. Esto va a ser igual a 2, 2, por 2, por 2. ¿Listos? Y abajo voy a tener 2 elevado a 2, por 2. ¿Listos? Yo lo único que hice fue a separar la, la potencia. ¿Cierto? Entonces, ¿yo qué pasa si tengo números exactamente, que es exactamente abajo, pues se me van a cancelar. Entonces, 2 y 2. ¿Cierto? ¿Cuál es su resultado? Niños. ¿Ves el resultado de eso entonces? Sí, cancelé 2, 2, 2 en el numerador, y 2, 2 en el denominador. ¿Qué pasa chicos? ¿Cuál es su resultado? ¿Alguna, alguna idea? ¿Cero? No. Uno. No, porque me quedó un 2. Serían 2, ¿no? Me quedó un 2 sin cancelar, entonces sería 2. ¿Listos? Inteligente, papá, es que de la calle 2, 2, ¿Qué es lo que estoy haciendo realmente cuando yo divido potencias? Lo que estoy haciendo es, le estoy restando, estoy restando los exponentes. Siempre tienen que ser iguales. ¿Listos? 2 dividido entre 2 elevado a la 2, entonces va a ser 2, elevado a la 1, porque 3 menos 2, pues me da 1. ¿Listos? Entonces, en estos casos lo que hago es restar los exponentes. ¿Listos? ¿Claro? ¿Dudas con eso chicos? ¿Dudas con eso? Clarísimo. ¿Listos? Entonces voy a, acá tengo otros dos ejemplos, creo. Entonces también en las funciones exponenciales cumplen exactamente las mismas propiedades. ¿Listos? Entonces si tengo 3 por 5, yo sé que en este caso yo voy a dejar la base exactamente igual, y lo que hago es sumar los exponentes. ¿Cierto? 3, pues dejo la base que es 3, y 2 más 5, pues me da 7, que es la que ahorita vimos. Entonces por lo tanto, digamos acá yo ya lo pongo como función, aquí en este ladito, ay, ay Dios mío. Aquí yo ya lo estoy poniendo como función. Si yo un número, digamos que la función sea por ejemplo, 2x, más 1, digamos, yo sé que en realidad cuando, digamos cuando x vale, cuando x vale 3, entonces yo sé que realmente lo que estoy haciendo es 2 a la 3, por 2 a la 1. ¿Listos? Que eso va a ser igual a 2 a la 4. ¿Alguna duda con eso chicos? ¿Qué es exactamente lo que estoy haciendo? Lo mismo que acabé de explicar. ¿Listos? Lo que hago es sumar los exponentes, entonces eso me da como resultado un 2 a la 4. Y además se maneja como multiplicación porque lo que hacen ahí es uniendo los dos exponentes. ¿Listos? Porque es una suma. ¿Claro con eso o dudas chicos? ¿Chicos? ¿Chicos? ¿Dudas ahí? ¿Que tenga alguno? Ninguno. Los demás, espérame, yo le iba a preguntar una cosa. Paula y Luisa, ¿sí están entendiendo? Paula y Luisa. Sí señora. Sí, es que digamos como casi no las escucho, entonces no sé. ¿Listos? Entonces, espérame un segundo, voy a ahorrar lo que tengo en la pantalla. Sí, loco la siguiente, la que acabé de explicar también. Por ejemplo, yo acá estoy, tengo una división de 9 elevado a la 7 entre 9 elevado a la 4. Entonces, en estos casos, yo sé que tengo que restar, ¿cierto? Porque eso me da 9 elevado a 3, lo que hago es restar los dos exponentes. ¿Listos? Entonces, 7 menos 4, pues me da 3. Y, lo que hago aquí, viéndolo como una fracción, como una función, entonces sería que, siempre que yo vaya a restar en la función, un número cualquiera, siempre voy a tener una hora división, ahí, ahí en medio. ¿Listos? Si ahí, en el transforme, voy a tener eso. Por ejemplo, por ejemplo, ¿qué? Como 5, elevado, ay, espérame un segundo, que no puedo escribir bien. Entonces, 5 elevado a la 8 menos 3, por ejemplo. Yo sé que eso va a ser igual a, exactamente igual a 5, elevado a la 8 en el numerador, y en el denominador va a ser el 5, elevado a la 3. Entonces, yo sé que eso lo voy a restar, entonces, 8 va a tener, primero, la misma base, porque estamos hablando en el numerador y en el denominador siempre está el 5, y, eso es lo que me quiere restar los exponentes, 8 menos 3, pues me da 5. ¿Listos? Siempre va a haber una división, ahí, cuando tengo, en el exponente una restica, siempre va a haber una división indicada, otra cosa que nosotros no lo vemos. ¿Listos? Porque cuando hacemos la resta así comúnmente, pues, no vemos tan clara la división. ¿Listos? ¿Listos? ¿Listos hasta ahí? Sí, muy bien, Mónaga. Y, por último, creo que esa ya la vi, pero no me acuerdo. No me acuerdo, no me acuerdo. Y, por último, ya vimos cuando, se la he explicado ya muchas veces, cuando yo les explico con un graficar, entonces yo sé que un número le da una potencia negativa, siempre voy a tener el número como numerador va a ir el 1 y como denominador va a ser la potencia, la base de la potencia con la potencia positiva. En este caso, es 1 sobre 11 y, pues, siempre que yo tenga un número decimal, la base le va a dar una potencia negativa, siempre voy a tener este tipo de fracciones, que ya lo hemos visto cuando yo se grafico. ¿Listos? Chicos, ¿dúas con eso? ¿Dúas que tengan? ¿Niños? ¿Ninguna? ¿Niños? ¿Niños?